Hola y bienvenidos a todos a este mi canal SLEEF, DAERES, comencemos. En el video de hoy vamos a estar haciendo las 10 preguntas que me han hecho a través de Facebook. Como ya saben, llevo ya varios días, semanas, y puedo decir hasta meses, subiendo videos, apoyando, motivando. Para los que no saben, yo me operé, yo soy paciente bariátrico. He seguido poniendo esto en Facebook, y pues mucha gente me ha escrito, gracias por seguirme a todas esas personas de verdad. Gracias, gracias, gracias. Decide escoger 10 preguntas, las preguntas que más la gente hace. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué hiciste para rebajar? Me escribe Madeline. Gracias Madeline por la pregunta. Como ya bien dije anteriormente, yo tenía obesidad movida tipo 3, este era yo, una vez estaba trabajando, y estaba bajando las escaleras, y me fatigué, me fatigué. Y dije, espérate, que algo aquí está mal. Algo aquí está mal fue, que uno siempre, ¿verdad? Uno siempre pues se ve bien, y lamentablemente pues los compañeros comenzaron a decir, estás aumentando, de antremano, estás echando unas libritas, y pues uno, uno, uno nunca lo quiere aceptar. Hasta que llegue el momento que las piernas pues se me empezaron a poner morada, Morada, que es el médico. Este, negra, y decidí ir al médico. Hasta que una buena noche, estuve hablando con un compañero, y me dice, oye Julio, ¿por qué no te hacen la cirugía bariátrica? Yo estoy en planes de eso. Gracias Luis, sabes que te debo eso. Y decidí hacer el proceso. No es difícil, pero no es imposible. Tengo otra preguntita por aquí, que dice, ¿qué comes? Lorna, dentro de todo este proceso, una nutricionista, la cual, yo voy todos los meses. ¿Y qué como? Como pollo, como salmón, como tilapia, como brócoli, ahora estoy comiendo arroz. Luis me escribe, ¿cuánto pesabas y cuánto estás ahora? ¿Y qué edad tienes? Dime, eso no se pregunta. No, mentira Luis. Gracias Luis por la pregunta. Luis, yo estaba en 305 libras, y ahora estoy en 168 libras. Tengo 40 años y me siento súper, súper bien. ¿Cuánto tiempo después de la operación comenzaste a hacer ejercicio? Me escribe Moreima. Moreima, esa es una pregunta que muchos pacientes bariátricos se hacen. Todo depende de las indicaciones de tu médico. Tu cirujano, obviamente, es el que te tiene que autorizar. En mi caso, te diría que a los dos meses comencé caminando, media horita, y me iba para casa. He visto tus videos, y la verdad me gustan mucho, y me llenan de ánimo. Quiero seguir tus pasos. ¿Cuántos días vas allí? Carla, gracias Carla por ver los videos. Yo no soy profesional, pero lo hago por eso mismo, para que mucha gente se motive como tú, y siga los pasos. Carla, Actualmente yo voy cinco días allí. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y qué tiempo te tomó bajar todas esas libras? Gracias Omar por escribirme, y por hacer esa pregunta. Como ya dije anteriormente, llevo siete meses. ¿Y cuánto tiempo me tomó bajar todas esas libras? Mira, cada proceso es distinto. Cada gente es distinta. Cada cuerpo es distinto. Y solo tu nutricionista, tu cirujano, van a trabajar con ese proceso. Así que yo no te voy a decir cuánto tiempo me tomó, porque cada paso es distinto. Cada persona baja distinta, y eso pues lo van a aprender durante el proceso. Cristina me escribe, desde pequeña he sido obesa, pero ahora aún más. Tengo 32 años y me veo mal. Quisiera hacerme la operación, pero tengo miedo que me aconsejas. Mira Cristina, tú tienes 32 añitos ahora mismo, ¿verdad? Yo tenía 39 cuando dije que me veía mal. Nunca es tarde para comenzar. Solo depende de ti, de las ganas que tú tengas y de lo que tú quieras hacer con tu vida, amiguita. Tienes que trabajar contigo mismo y dentro de ese grupo médico que ya expliqué ahorita, hay una psicóloga. Puedes ir donde ella, ella te va a orientar, tú expones todos tus problemas. El miedo, déjalo en la gaveta, amiguita. Es un proceso normal y natural de que todo el mundo tengamos miedo, tengamos cositas en el estómago, porque sí, es una cirugía mayor, pero no es imposible. Y hazlo para que tú veas que vas a ver los cambios. Tengo otra pregunta que me dice Juan. Tengo varias condiciones médicas y por eso no sé si operarme. He visto muchos videos del proceso. Estoy en 320 libras. Mido 5,6. No puedo más. Me siento mal. Me fatigo mucho. Ahora, como sabes, el problema es que nada me sirve y en ocasiones no quiero salir de casa por miedo a que me buleen. Ayúdame. Juan. Yo no soy doctor. No soy profesional de la salud, pero sí lo que te puedo explicar es del proceso, lo que yo he pasado y hasta dónde yo puedo hacerlo. En cuanto a las condiciones médicas, dentro de todo el grupo médico, vas a ver a 5, 6 profesionales de la salud, entre ellos un internista y el cirujano bariátrico, un neumólogo, donde tú le vas a comentar todas esas condiciones. Hay pacientes bariátricos que han tenido muchas más condiciones que tú. Yo no sé cuáles son las que tú tengas y se les han sanado. Así que, esto es un proceso para ti, para tu vida. Estás en 320 libras y mides 5 o 6. Estás un poquito sobrepeso. Entiendo que debes ir al cirujano. Si quieres, me escribes otra vez y yo te doy el número del cirujano para que vayas y te orientes. No pierdes nada con ir a orientarte. Oye, no te dejes llevar por lo que la gente diga. Sé tú. Siga hacia adelante. Mira, mira hacia el frente. El que te bulee, ignóralo. Dios se va a encargar de eso porque cuando tú rebajes, esa persona va a aumentar porque ha pasado. Entonces, tú le vas a decir, 20, que yo sí que te voy a ayudar. Y con eso lo vas a callar. María me pregunta, ¿siempre has sido gordo? Sí, María. Siempre fui gordo. Pero desde hace como tres años para acá fue que exploté. Espero que te haya gustado este video. Si tienes más dudas o preguntas, escríbeme que estamos para ayudarte y no olvides darle like y compartir el video. Recuerda, piensa en grande, sueña en grande, se puede.